hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de Kotlin desde cero amigos el día de hoy vamos a crear nuestra primer clase bien nuestra primer clase con nuestro paradigma de programación orientada a objetos bueno básicamente vamos a eliminar aquí todo esto que tenemos y en la parte de abajo del main ok por ahora no tengo ningún problema muy importante saber que esto es una buena práctica de programación cuando creamos una clase ok es recomendable crearla en un nuevo archivo así es que bueno en este caso yo lo voy a hacer aquí pero para los próximos vídeos vamos a crear nuestra clase en un nuevo archivo entonces la buena práctica es crearla en un archivo pero yo para ejemplos prácticos lo voy a hacer aquí por ahora bueno cómo definimos una clase ya sabemos la palabra reservada class y después el nombre de la clase abrimos y cerramos el bloque de código y listo yo aquí ya tengo creada mi clase si se dan cuenta en la parte de arriba dentro del archivo main.kt me aparece nombre y ese nombre me lo está colocando porque ya indique yo que ahí hay una clase en este caso mi clase se llama nombre pero yo le voy a modificar voy a crear una clase que se llame vehículo ok vehículo perfecto mi clase se llama vehículo esta clase va a contener propiedades y va a contener métodos ok cuáles podrían ser las propiedades de un vehículo bueno podría ser el color podría ser la marca podría ser el valor no se podría ser la velocidad podría ser el modelo ok esas van a ser las propiedades de mi vehículo perfecto como defino yo las propiedades para una clase bueno bien sencillo para poder definir las propiedades las tengo que definir como si fueran variables por lo tanto le indico var va a ser color el color va a ser de tipo string ok vamos a igualarla por ahora a vacía vamos a tener una marca que también va a ser una cadena entonces va a ser un string y por ahora la vamos a colocar vacía el valor en este caso yo creo que va a ser de tipo entero ok y por ahora lo igualamos a cero la velocidad también yo creo que debe ser de tipo entero y por ahora la igualamos a cero y el modelo que en este caso yo voy a determinar el año bueno pues también lo voy a colocar de tipo entero y por ahora va a ser igual a cero perfecto ya tengo definidas las propiedades de mi clase vehículo listo ahora los métodos cuáles serían los métodos para la clase vehículo bueno imaginemos que vehículo por ahora me estoy refiriendo a todo aquel objeto que tenga un motor y que pueda desplazarse ok por ejemplo un carro un avión un bote etcétera por lo tanto los métodos para mi vehículo bueno van a ser arrancar el motor arrancar motor o bueno vamos a poner encender ok no motor vamos a colocar acelerar vamos a colocar acelerar acelerar frenar y tocar el claxon ok estos son los métodos que yo voy a implementar en mi clase vehículo perfecto como implemento los métodos en mi clase bueno para yo implementar mis métodos en una clase los tengo que implementar como funciones por lo tanto fun encender abro y cierro paréntesis y abro y cierro un bloque de código y voy a hacer exactamente lo mismo para cada uno de estos abro paréntesis abro bloque de código para acelerar abro paréntesis abro y cierro el bloque de código frenar exactamente lo mismo abro paréntesis abro y cierro bloque de código y para mi último método que es tocar el claxon abro paréntesis abro y cierro el bloque de código perfecto ya tengo creada mi primer clase mi clase vehículo mi clase tiene de propiedades color marca valor velocidad y modelo y mi clase tiene de métodos encender apagar acelerar frenar y tocar el claxon perfecto cada uno de estos métodos lo único que va a hacer es imprimir en consola un texto que diga por ejemplo encender el vehículo ha encendido vamos a copiar y pegar esta línea y lo vamos a poner acá el vehículo se ha apagado perfecto y vamos a colocar acá en acelerar el vehículo está acelerando perfecto en frenar el vehículo ha frenado listo en tocar el claxon le vamos a poner vamos a ponerle nada más pip 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 haciendo referencia al sonido de tocar claxon ok ya tenemos nuestra primer clase ya tenemos sus propiedades y ya tenemos sus métodos perfecto de esta clase nosotros vamos a poder determinar o vamos a poder crear objetos esto que yo tengo aquí y que acabo de crear el día de hoy es nada más mi plantilla es mi molde del cual yo voy a crear objetos ok perfecto bueno dejemos hasta acá este video amigos si tienen alguna duda acerca de cómo crear una clase bueno no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden dejar su like compartir este video suscribirse y nos vemos en el próximo bye chau 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 chau